Hola, bienvenidos a todos y a todas al curso de Introducción a la Apicultura Periurbana. Bueno, ahora les voy a presentar al Director de la Estación Experimental Agropecuaria de Lamba, a Andrés Polak, para darle la bienvenida y espero que tengan un muy buen curso y luego se van a ir presentando los diferentes organizadores y ya le damos inicio a las clases del día. Bueno, Andrés, paso la palabra entonces. Bueno, muchas gracias Santiago. Buenas tardes a todos y todas. Un reconocimiento a los organizadores y organizadoras de este curso por el trabajo previo para llevarlo adelante. Esta es una segunda edición de un curso que empezamos a dar de manera rutinaria a través del proyecto local Apícola y que tiene como objetivo formar nuevos apicultores y apicultoras en el ámbito de nuestro territorio en particular, pero por esta posibilidad de hacerlo virtual y de sumar interesados e interesadas de otras zonas del país, incluso del exterior, está la posibilidad que se sumen otros interesados y otros participantes. La idea es fortalecer la apicultura del AMBA, un sector productivo que tiene mucho potencial, que durante estos años ha ganado en organización y en capacidad de producción, pero que es necesario todavía seguir fortaleciendo a partir de estos cursos y de otras actividades que se llevan adelante en el proyecto local. Así que creo que este curso va a dar resultados en ese sentido y espero que todos los que están anotados y participando puedan sacarle todo el jugo que puedan. De mi parte nada más, le voy a pasar la palabra a otro de los organizadores, a la provincia de Buenos Aires, en este caso en la representación por el director de Apicultura, Ariel Guardia López. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Sí, gracias Andrés. Bueno, en principio uno de los objetivos que nos ha planteado el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, el licenciado Javier Rodríguez, es trabajar junto con las organizaciones en pos de desarrollar nuevos productores apícolas y jóvenes productores apícolas. Si nosotros vemos la escala de edad de los productores apícolas, nosotros necesitamos que haya mayor cantidad de productores. La miel es sumamente importante para el desarrollo tanto de la cadena alimentar, o sea, del desarrollo como país para la producción de miel, como también para la diversidad de los cultivos y la diversidad de las poblaciones, principalmente las especies florales. Por eso nos parece importante y agradecerle principalmente a todas las organizaciones que llevan esto presente del área metropolitana, que pudieron el año pasado llevarlo a cabo y este año por segunda vez, es el esfuerzo que hacen continuamente, agradecerle a los docentes, que también me parece que es importante y muy importante, tanto a Román como a Luis, a Mónica, a todos los que, a Charlie, y después que van a tener, que lo van a desarrollar en cada uno de los distritos del área metropolitana. El área metropolitana ha crecido mucho en el desarrollo de la actividad apícola, tengamos en cuenta que tenemos mayor cantidad de colmeras ahora, en estos momentos, en el área metropolitana, que en el delta de la provincia de Buenos Aires. Entonces, nosotros tenemos que convivir y tenemos que desarrollar nuestra tarea dentro del periodo urbano con la gente urbana y explicarle principalmente cuál es la importancia que tiene la abeja en la polinización de los cultivos y el desarrollo de los cultivos. Por eso, junto con el INTA, venimos trabajando en forma conjunta para el desarrollo de nuevos productores y es así como arrancó. Solamente el éxito que se merece esta nueva concreción de un curso. La idea mía es que desde la dirección apícola del Ministerio de Desarrollo Agrario es estar con ustedes en cada una a ver si podemos ir a cada una de las prácticas. También a contar un poco nosotros nuestra experiencia. Yo fui productor apícola a 25 años, ahora me dedico a ser, ahora soy director, funcionario de la provincia, y bueno, los que me conocen hace 15 años que soy coordinador, director, que conozco bastante el desarrollo del periodo urbano, y la idea es tratar de seguir acompañando. Así que bueno, yo les agradezco a los productores, a las organizaciones y a los profesores por permitir y a los alumnos por acercarse a tomar el curso. Ahora los voy a dejar con Charlie, para mí Charlie Pereira, a todos Carlos Pereira, como dice ahí, de ALPA, de la Asociación Lujanense de Productores Apícola. Bueno, buenas tardes, éxitos. Muchas gracias Ariel, gracias a todos los compañeros y compañeras de las demás organizaciones que confiaron en que yo pudiera contarles un poco en representación de todos ustedes. Para quienes están incorporando este segundo curso, creo que la gran noticia es que es un segundo curso, quiere decir que ya venimos haciéndolo desde el año pasado con un éxito que nos permitió, a partir de una organización que nosotros denominamos la Mesa Apícola del Periurbano, es decir, que desemboca a partir de, si haciendo historia, desde el 2018 cuando se hace el primer congreso en Moreno, hasta este año que se hizo el congreso del Periurbano en Florencio Varela, se fueron logrando diferentes cuestiones que tienen que ver a partir de la organización, de las asociaciones y cooperativas del Periurbano, que para aquellos que son de otra parte de la provincia de Buenos Aires, que sabemos que están anotados, representan lo que es el cordón de la Ruta 6, tanto un poquito para afuera como un poco para adentro. Y ese Periurbano, que es esa transición entre lo rural y lo urbano, para decirlo más fácilmente, tiene varias características, y entre ellas está la cuestión de la floración, que es una floración totalmente distinta, la de la comercialización, al tener el gran territorio y la urbanización más grandes del país cerca nuestro, como uno de los potenciales, y un tema que también es un gran desafío, que es el ordenamiento territorial, que tiene este enclave del periurbano. Pero yo quiero terminar justamente agradeciendo a las más de 10, 12, somos como 15 que estamos, organizaciones y cooperativas, y que logramos a lo largo de este tiempo, por ejemplo, no había una región del Periurbano dentro de la provincia de Buenos Aires, estaba la región del Delta, del Salado, del Sudoeste, y se logró afianzar un modo de hacer apicultura. Queremos con esto también significar muy brevemente que ustedes que van a participar de este curso, después van a tener las prácticas en las asociaciones, en las cooperativas, y eso les va a permitir ver qué distinto que es hacer apicultura cuando estamos con otros, qué distinto es hacer apicultura cuando tenemos un respaldo institucional, y qué distinto es hacer apicultura cuando ese respaldo está ligado a instituciones del Estado, como el nacional, a través del INTA, o a través de la provincia de Buenos Aires, con la dirección apícola del Ministerio de Desarrollo Agrario. Así que, por mi parte, agradecerles y darles la bienvenida nuevamente, y en este caso a Gustavo Latancio, que es del INTA de Lamba, les va a contar algunos pormenores acerca de cómo nos seguimos organizando antes de pasar a los cursos propiamente. Así que muchas gracias, felicidades y éxitos. Nos estamos viendo en las prácticas, ya personalmente. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Gustavo Latancio, yo soy del INTA, coordino el proyecto local La Pícola. Quería hacerle dos comentarios cortitos. Bueno, que después de las clases que van a dar Román y Luis, vamos a hacer unos minutos de consultas. Nosotros vamos a ir tomando las consultas de YouTube y se las vamos a ir transmitiendo a los docentes. Y quería hacerles una aclaración. Como bien ya lo hicieron los que me antecedieron en la palabra, este curso estaba dirigido a la zona del Perú Urbano de Lamba y también como es la segunda edición, ya tuvimos una experiencia bastante exitosa el año pasado con gente que se inscribió y no pertenece a la región de Lamba. Lo que pudimos hacer en algunos casos, en la mayoría de los casos, fue contactarlos con algún referente de alguna organización del interior del país o referentes del programa PROAPI del INTA y pudieron hacer las prácticas. Nosotros, para los que son de la zona del AMBA, vamos a garantizar cinco apiarios para que puedan hacer las prácticas. Y en los casos que podamos, les vamos a facilitar el contacto de algún referente, como les decía, del PROAPI para que puedan hacer las prácticas. Pero lo vamos a poder lograr en muchos casos, pero no en todos. Por eso quiero dejar esto bien aclarado. El curso estaba dirigido al AMBA y superó nuestras expectativas de inscripción. Con respecto al año pasado, ya la duplicamos y quería comentarles eso, que de la zona del AMBA el año pasado ingresaron unos 100 apicultores nuevos, se incorporaron a la actividad y este año seguramente van a hacer más porque ya duplicamos la cantidad de inscriptos. Así que, bueno, bienvenidos y gracias. Le paso la palabra a Diego Merlo, que representa uno de los municipios organizadores. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Gracias, Gustavo, por la palabra. Nada, un poco más, sumar un poco más de agradecimiento a todo el trabajo que se viene realizando de parte de las organizaciones de apicultores que vienen traccionando ya hace muchos años en este territorio tan complicado que es el área metropolitana de Buenos Aires, donde hay una tensión constante por los suelos, por el uso de la tierra, y donde para nosotros como municipio de General Rodríguez es fundamental el desarrollo de una actividad tan noble, tan importante como es la apicultura que genera tantos puestos de trabajo y esta actividad del segundo lanzamiento de esta capacitación, de este curso de formación que garantiza la inclusión de nuevos apicultores a la actividad y el desarrollo de estos territorios, la verdad que es fundamental. Y es fundamental cómo ustedes lo vienen haciendo con el nivel de amplitud, de solidaridad que tienen hacia otros nuevos apicultores, al que el trabajo han comunado por los diferentes estamentos del Estado, acá participan organismos nacionales, participa la provincia, participan municipios, y todos en el mismo sentido. Así que es muy valorable esto, esperemos que esto sea muy aprovechado por la gran cantidad de gente que se anotó y que tengamos egresados más, muchos más que los que el año pasado tuvimos. Así que nada, un abrazo grande para todos y todas. Bueno, entonces vamos a dar continuidad al curso. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Román Cosa, soy apicultor, pertenezco a la Asociación Apicola Alma de La Matanza, Virre del Pino, tenemos nuestro apiario escuela. Voy a ser quien los va a acompañar junto con los otros docentes, con Luis, con Rafael, a poder iniciarse, a darle los primeros pasos en esta hermosa actividad que es la apicultura. Desde este curso anterior que surgió con las organizaciones, la importancia era también, como decía un poquito ahí Charlie, es de acompañar y que esta actividad sea diferente en cuanto a nuestras épocas. Yo vengo de tercera generación de apicultores donde la apicultura en aquella época era, digamos, un poco egoísta quizás para nuestras generaciones porque no había tanta posibilidad de compartir o tanta posibilidad de ver algunos temas, algunas técnicas nuevas. Había un poquito de recelo entre los apicultores. En aquella época la producción era otro tipo de, digamos, de producción y como bien lo mencionaba Diego ahí, Merlo, hoy nosotros como apicultores tenemos una necesidad muy grande, no solamente cuidar nuestro sector apícola, sino nuestros ecosistemas. Las abejas son los principales agentes de polinización para nuestros alimentos, nuestra vestimenta, ¿sí? Entonces hay una necesidad de cuidar esa actividad apícola que heredamos la mayoría de nosotros y que algunos nos contagiamos en algunos tipos de estos tipos de cursos y sería importante tener en cuenta como dice algunos comentarios ahí que le acreditan a Einstein una frase que sin abejas no hay futuro, ¿sí? pero sin apicultores tampoco va a existir la abeja, o sea, la apicultura. Así que no tenemos que tener miedo, somos sentinelas del medio ambiente, aquellos que tenemos esta vocación y estamos tan aferrados a nuestra actividad. La apicultura es un, digamos, un oficio y se convierte en una profesión. No solamente en la apicultura vemos a una persona vestida con un mameluco y un ahumador, un astronauta y atrás identificamos un, digamos, un frasquito de miel. La apicultura es amplia y tiene diversidad de oportunidades para todos en el rubro, digamos, oficio, en el rubro profesional. Así que sería interesante que, bueno, que a poquito nos vayamos introduciendo para aquellos que van a tener la posibilidad de hacer este curso e ir descubriendo lo fantástico que es el mundo apícola, ¿no? Bueno, para no ser tan largo con este discurso vamos a empezar con la clase del día de hoy. A ver si me puede habilitar ahí o ya estoy habilitado yo, ¿no? Sí. A ver. Ahí está. Ahí se me escucha o no, porque acá se me cortó toda la pantalla. Sí se escucha, Román, lo que no se ve fue la pantalla. Sí se escucha. Estoy teniendo problemas para acá. A ver. Ya vamos a compartir porque no puse compartir. Ahí se ve. no todavía, Román. No todavía, Román. Está inhabilitado Santiago. ¿Me puede habilitar Santiago? Santiago. No me permite compartir la pantalla. Seguí, Román, lo que puedas mientras Gustavo lo está buscando Santiago. Podemos seguir con lo que vos puedas, como decimos. Bueno, vamos a seguir. Como lo había comentado Gustavo, el coordinador de INTA, el tema de preguntas, después lo vamos a hacer. Sería interesante que cada pregunta que ustedes puedan, digamos, con cae inquietud sobre alguna pregunta, esté relacionada a cada módulo, o sea, a cada clase que se va a dar. para no ir apresurándonos y adelantar algunos temas. El curso va a contar con un orden donde a poquito vamos a ir descubriendo todas las, digamos, las técnicas, todas las habilidades para que ustedes puedan atender y trabajar sus colmenos. Sé que a veces es ansioso y hay preguntas que por ahí van a ir surgiendo que no tienen relación con lo que va a ser la clase del día. Las anotan aparte y las reservan. Seguramente el programa les va a permitir en algún momento poder colocar esa pregunta ahí. Bueno, otro de los temas con el tema de lo que eran las organizaciones. Después estaría bueno, se va a ir armando un listado entre los coordinadores que estamos trabajando en el curso para que ustedes puedan ir eligiendo las organizaciones más cercanas y se puedan ir anotando a las prácticas. El curso va a contar con lo que es la parte virtual, pero también van a tener las partes de, digamos, asistencia presencial donde se van a dar todas las prácticas. Por ahí en lo que es la parte virtual van a quedar algunos temas pendientes que se van a hacer en la presencial. Así que, nada, la ansiedad nos va a tapar un poco por ahí aquellos que son nuevos. sabemos que también hay varias inscripciones de apicultores que ya están en la actividad. A lo mejor algunos temas le van a aparecer ya vistos, pero es importante que prestemos atención a los diferentes docentes que siempre, como yo digo, la apicultura es algo que no se termina. Siempre hay alguna técnica más cómoda, más rápida, más práctica y alguna problemática como está surgiendo ahora con el tema del cambio climático, las problemáticas de los ecosistemas, entonces nos vamos a tener que ir adaptando y evolucionando como va a ser la charla de hoy que vamos a ver evolución de la apicultura, así un poco de la historia de la apicultura, cómo fue evolucionando y cómo fue llegando hacia nosotros, así como lo contaba Charly. Siempre se va innovando, la apicultura nunca vamos a terminar de, digamos, de descubrirla. Luis, vos estás habilitado o empezás, si querés. Pruebo y cambiamos el orden, ¿sí? A ver. Ahí sí, ahí podés compartir, Luis. Arrancá vos, no más. Ponelo en modo presentación. Ahí está. Bien. No estoy en el canal de YouTube. O puede ser el delay que tiene. Bueno. Hay un pequeño delay, sí, Luis. Ah, perfecto, listo, listo, entonces no hay problema. Ya busco los elementos acá. Bien. Bueno, buenas tardes. Yo soy Luis Laidalga, soy, más allá de ser el docente, aparte de uno de los docentes, digamos, de este segundo curso de apicultura periurbana que se va a dictar a partir de este momento. Soy integrante de la cooperativa ya hace muchos años, hace más de 20 años, de la cooperativa Apícola San Vicente, aquí en el corurbano de la provincia. Soy apicultor, me dedico a la apicultura hace mucho tiempo y la verdad que de aquí es donde saco un montón de experiencia, tal cual lo contaba Román igual, que voy a compartir con ustedes. Vamos a cambiar un poquito el orden quizás de los contenidos que vamos a dar en el curso, vamos a empezar con los alimentos de la colmena, con los productos de la colmena, ¿sí? Bien. Hacemos una pequeña introducción primero de lo que es la apicultura. Entonces, la apicultura es aquella producción o aquellos, quizás los más románticos decimos que es el arte, ¿no? de producir miel y producir otros productos a partir de la explotación de las abejas. Y es así. En realidad lo que hacemos es acompañar a la producción anual que tiene la colmena en sus principales productos, ¿sí? Como pueden ser la miel, el polen, el propóleo, la epitoxina. Son todos los productos que vamos a ir viendo ahora. Es decir que la colmena, ¿sí? O la colonia que tiene esa colmena, la colonia, vamos a llamar aquellos habitantes, la parte viva que tiene la colmena, son los que producen estos productos para llevar su normal desarrollo a lo largo de todo el año. Es decir, estos productos los van a usar con diferentes objetivos. La miel va a ser su alimento energético, ¿sí? El polen va a ser su alimento proteico. Con el propóleo van a utilizarlo para hacer algunas, entre otras cosas, para algunas construcciones dentro de la colmena, exactamente lo mismo que la cera. La epitoxina que nosotros a veces en algunos casos explotamos también o sacamos de la colmena, es lo que utilizan ellas para su defensa. Es decir, acompañamos en la producción a la colmena, no cambiamos nada nosotros, ¿sí? Y de esos productos es lo que nosotros extraemos y utilizamos como resultado del producto. En realidad, no podemos introducirnos dentro de lo que es la producción apícola sin entender primero cómo funciona, cómo es la relación que existe entre la abeja y la flor. La flor de cualquier planta. Hablamos de árbol, hablamos de plantas, de arbustos, de cualquiera. Es decir, quizás acá vamos a recordar algunos conceptos muy básicos de lo que son las flores que aprendimos quizás aquellos que tuvimos la oportunidad de estudiar en otro momento. La flor, lo que estamos viendo aquí es un esquema muy básico de una flor. Todos la ubicarán más o menos en algún momento, vieron algunas en el jardín, en el campo, ¿sí? Y básicamente lo que tiene son dos partes, ¿sí? Una parte que es la parte masculina representada acá por lo que se llama androseo, ¿sí? Y una parte femenina que es lo que está representado acá como el kineseo. Es decir, tanto la parte masculina como la parte femenina en este caso está esquematizado en la misma flor. Es posible que haya algunas plantas que solamente en sus flores tengan la parte femenina, en otras flores tengan la parte masculina, inclusive plantas, arbustos o árboles que tengan los dos tipos de flores, es flores masculinas y flores femeninas en el mismo individuo, en el mismo árbol, ponen la misma planta. ¿Qué es lo que nos interesa aquí? En la evolución de millones de años que tienen las abejas y las flores hay una relación muy, muy estrecha, ya que las plantas requieren de muchos individuos, como por ejemplo las abejas, para producir lo que se llama polinización. ¿Qué es eso? La polinización no es otra cosa que el cambio de material genético entre una parte, entre una flor y otra. Vemos en la parte masculina acá que tenemos lo que se llama antera. La antera es lo que produce el polen. Muchos de los que sufrimos alergias en la primavera sabemos lo que es el polen. Es ese polvito muy finito que vuela con el viento, sobre todo los días muy secos y nos genera ciertas alergias, como por ahí alguna erupción en la piel, algún estornudo. Eso es el polen. Esa es la parte del material genético de la parte masculina de la flor. Para que ese polen de una determinada flor pueda fecundar a la parte femenina de otra flor, estoy siendo muy grosero, quizás muy esquemático en la explicación, ese polen tiene que derivar de una flor a la otra. Muchas veces lo puede hacer por el agua, lo puede hacer por el viento, pero también muchas veces lo hace por los insectos polinizadores. Uno de los más importantes es la abeja. Es de la abeja una de las encargadas de llevar el polen de una flor a la otra para producir esto que se llama fecundación cruzada. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a ver cómo sale la siguiente imagen. Vemos aquí dos esquemas, ¿sí? Una flor, otra flor y una abeja. Lo que hace la abeja básicamente es ir y meterse en una flor alívar buscando un elemento que produce la flor, digamos, llamémoslo así como un engaño, una atracción que tiene la flor, que es el néctar. Todos alguna vez escuchamos lo que es la palabra néctar. Del néctar es donde deriva, donde va a terminar formándose la miel. Ese néctar lo produce la flor en las bases así puede ir al anterior. Ese néctar se produce en la base de la parte femenina de la flor donde dice exactamente nectario. Ahí es donde se produce el néctar. El néctar no es otra cosa que una mezcla muy diluida de agua y azúcares. Esto es lo que atrae a la abeja a meterse dentro de la flor. Alguna vez ubicamos alguna seguramente vimos alguna abeja meterse dentro de la flor y lo que está haciendo la abeja en ese momento es justamente ir a livar esa es la palabra es decir ir a chupar ese néctar que está en la flor. Accidentalmente es la abeja en esta acción lo que va a hacer es tocar la antera de la parte femenina y se va a llenar de polen. Vamos a ver que la abeja ya vamos a ver en una foto la abeja se va a llenar de polen su cuerpo va a quedar lleno de polen. Cuando se deriva cuando la abeja va en busca de néctar de otra flor lleva en su cuerpo adherido el polen. Y aquí es donde se va a producir la secundación cruzada lo que vemos aquí. vemos la abeja llevando polen en este caso en su pata trasera esa es la forma que tiene de transportarlo llevando el polen de una flor a la otra para producir lo que se llama la fecundación cruzada o polinización. la polinización también es una de las actividades que tienen los apicultores es decir los apicultores muchas veces alquilan o prestan sus colmenas a aquellos productores por ejemplo de frutas de pepita como podrían ser los que producen manzanas o peras que obligadamente tienen que producir en sus árboles lo que se llama la fecundación cruzada por lo que necesitan una gran cantidad de insectos lo más importante son las abejas para eso los apicultores alquilan sus colmenas para llevar a las plantaciones de manzana o de peras para que en el momento que se necesite haya una gran gran cantidad de insectos polinizadores vemos en esta foto a una abeja justamente libando el néctar vemos los pétalos de las abejas las partes masculinas que es lo que estamos viendo ahí en amarillo que es lo que contiene el polen y lo que están metiendo entre esas estructuras amarillas es la proboscide de la de la abeja es decir su trompa con el objetivo de libar de chupar ese néctar esa es la acción de libar esto es lo que vamos a ver continuamente nosotros sobre todo a partir de esta época cuando empiece un poquito el calor donde las abejas se activen se activen por la temperatura y sobre todo porque las plantas las flores empiezan a producir néctar este es el momento donde las abejas en general ya se están activando es decir están empezando a activarse a ponerse el movimiento vemos aquí una foto donde está la cabeza de la abeja vemos los ojos las antenas y vemos esa proboscide que es ese ese elemento que las abejas utilizan para libar el néctar vemos también nuestras estructuras de su aparato bucal que van a servir para trabajar la acera en el proprobio pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante ¿qué hace la abeja una vez que va a una flor y liba el néctar? en realidad la abeja ese néctar no lo va a usar como alimento sino que la abeja lo que va a hacer solamente es transportar ese néctar se acuerdan líquido de agua y azúcar muy diluido es decir mucha agua poco azúcar lo que va a hacer es transportarlo hasta la colmena donde va a sufrir la transformación final hasta obtenerse la miel ¿cómo ocurre esto? vemos acá un corte de todo el cuerpo de una abeja donde vemos la parte de su cabeza el tórax y el abdomen la cabeza adelante en el medio el tórax y luego el abdomen desde la boca vemos todo está dibujado en rojo en color rojo vemos toda una estructura de color rojo que va a hacer un lugar que se llama buchemelario lo que hace la abeja cuando liba ese néctar es transportar ese néctar justamente y depositarlo en ese buchemelario ese buchemelario digamos es un órgano que podríamos llamar social es decir todo lo que está ahí no pertenece a la propia abeja sino pertenece a su colonia es decir ese néctar que está depositado en ese buche cuando la abeja llega a la colmena de regreso luego de libar el néctar en el campo de las flores de algún árbol etcétera lo que va a hacer es rebugitarlo va a depositar ese néctar dentro de alguna de las celdas de los cuadros que están en la colmena eso la vamos a ir viendo un poquito más adelante quizás algunos nombres ahora sean un poco extraños no les resulte muy visibles pero ya de a poco en el curso a medida que avanza el curso vamos a ir viendo las diferentes partes lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que el néctar que la abeja liba va a ser depositado va a ser transportado y depositado en la colmena se ven en la foto en ese corte esas estructuras de su aparato digestivo pero bueno eso no viene no viene en esta parte que lo vamos a ver lo vamos a ver un poquito más adelante importante es decir que la abeja cada vez que se acerca una flor no solamente lleva néctar a su colmena sino que también va a llevar el polen recuerden eso que en ese acto de libar la abeja muchas veces accidentalmente lo que hace es llenarse de polen ese polen lo va a llevar a su colmena ya que con este lo van a utilizar como alimento proteico empezamos a ver algunas partes de la colmena vemos aquí un apicultor y lo que tiene en su mano es justamente un cuadro la colmena toda la parte todo el material inerte lo que es la madera la cera básicamente es un cuerpo de madera en cuyo interior vamos a encontrar en cada uno de esos cuerpos que vamos a llamar cajón o alza cuadros que es lo que tiene justamente el apicultor en la mano ese cuadro no es otra cosa que un bastidor un cuadrado de madera en cuyo interior lo que va a tener es una estructura fabricada por las abejas que es de cera lo que vemos ahí que aparecen como pequeños canalículos habitáculos esas son lo que nosotros vamos a llamar celdas ahí es donde las abejas van a depositar ese néctar que recolectaron en el campo en este cuadro vemos más cosas porque vemos cría que ya damos más adelante y un poquitito de miel ya también lo vamos a identificar una vez que la abeja este de regreso del campo de liberar néctar va a la colmena lo que hace es depositar ese néctar dentro de cada una de esas celdas en esta foto se ve perfectamente vamos a esperar unos segunditos que ya vamos a ver la foto en youtube cada una de las abejas que llega a la colmena a ver depositando el néctar en cada uno en cada una de esas celdas vemos que algunas celdas aparecen como vacías y otras celdas aparecen como con un líquido transparente eso es lo que es compone el néctar que las abejas depositaron o lo que nosotros también vamos a llamar miel verde que es no es otra cosa que ese néctar que está en proceso de formación de miel yo les dije que el néctar es una solución muy diluida de agua y azúcar mucha agua poco azúcar si pensamos en la miel es justamente al revés es decir tenemos muy poca agua por eso se la ve como con otra densidad y mucha azúcar este es el proceso básico que sufre de transformación que sufre el néctar el néctar tiene mucha agua lo pierde en su proceso de transformación por lo tanto se concentra el azúcar esto con el agregado de otras cosas que bueno ya vamos a ver un poquito más adelante digamos los azúcares que tiene el néctar sufren otra transformación que vamos a ver un poquito más adelante bueno esto es lo que conocemos este cuadro donde vemos estas abejas estas celdas y esta miel verde es lo que conocemos nosotros los apicultores como miel verde cuando vamos a cosechar la miel que está en las colmenas y vemos cuadros que tiene la miel de esta forma nosotros no lo cosechamos decimos esta miel le falta un poquito de maduración le falta todavía decimos si nosotros cosechamos esta miel como apicultores en realidad es posible que con esto tengamos un problema más adelante ya que al tener esta miel un alto contenido de agua es posible que se nos fermente se nos echa a perder en poco tiempo ese néctar dentro de la colmena va a sufrir varias transformaciones como les decía sobre todo la pérdida de agua más allá que la abeja le va a ir depositando a ese néctar enzimas que lo que van a hacer son productos químicos que van a ir desdoblando van a ir modificando el azúcar original que tiene el néctar para transformarlo en el azúcar que contiene la miel que es diferente a la del néctar este proceso es el que nosotros nos llamamos de maduración de la miel y los agricultores lo podemos identificar muy bien dentro de la colmena porque van a aparecer de esta manera volvemos ahí vemos que hay celdas que están abiertas con un líquido dentro en realidad ese líquido es lo que nosotros llamamos miel verde y hay otras celdas que aparecen con una tapita muy finita y blanca una tapa que se llama opérculo que es de cera y que lo que está haciendo ahí es protegiendo la miel que ya está madura es decir a medida que la miel se va madurando las abejas van tapando van operculando esas celdas nosotros los apicultores en el momento de ir a cosechar lo que vamos a cosechar son cuadros que en su mayor parte tengan miel operculada no miel abierta esa miel operculada es la que tiene poco porcentaje de agua y nos va a garantizar que esa miel una vez que nosotros la saquemos de la colmena la guardemos la conservemos se va a conservar sin modificarse sin que se eche a perder por mucho tiempo básicamente se ve nosotros en el proceso de extracción lo que vamos a hacer de extracción es sacar la miel que está dentro de ese cuadro lo que vamos a hacer es justamente cortar ese opérculo esa tapita que tienen las celdas van a quedar nuevamente las celdas abiertas y eso por un proceso de centrifugación vamos a expulsar vamos a hacer que la miel salga de esa celda bien eso es lo que nosotros conocemos entonces como miel madura vemos aquí la comparación entre entonces entre el néctar que es el que produce la planta que produce la flor y la miel fíjense el néctar es una solución diluida con un alto porcentaje de humedad 70-90% de humedad en cambio la miel es concentrada solamente tiene un 18% de humedad ese 18% de humedad es lo que normalmente se dice que la miel está con un porcentaje de humedad correcta puede ser más puede ser menos el porcentaje de humedad que tiene que tener la miel para nosotros los apicultores es del 18% ¿qué azúcares tiene el néctar? sacarosa glucosa y fructosa en diferentes porcentajes lo que va a hacer la abeja una vez que pasa por el buchemelario ese néctar cuando la abeja lo oliva de la flor es agregarle una enzima que se llama invertasa que lo que va a hacer es modificar esos azúcares originales que tiene el néctar y los va a transformar en glucosa y fructosa en diferentes porcentajes esto es lo que hace que la miel al no tener este azúcar sacarosa que es un azúcar compleja sea un azúcar la miel perdón el azúcar de la miel sea un azúcar mucho más digestible en general por eso es mucho mejor inclusive tiene un poder del nulzante mucho mayor que el azúcar común la sacarosa es el azúcar común es el azúcar blanca que normalmente utilizamos en la cocina sabemos que hay diferentes tipos de mieles hemos visto seguramente en el supermercado en el almacén en algún lado hemos visto que hay diferentes tipos de mieles más oscuras más claras con olores más fuertes con gustos más fuertes eso básicamente tiene que ver con lo que llamamos el origen botánico de la miel según de donde provenga ese néctar según desde la planta la zona donde están ubicadas esas plantas que producen la miel vamos a tener un origen botánico diferente de la miel y eso básicamente nos va a determinar diferentes tipos de miel mieles que son de zonas semiáridas de monte generalmente tienen colores más oscuros son más fuertes que las mieles que conocemos de pradera que son de en general más suaves al paladar con azúcares más finos más claras y de sabores algo más suaves vemos acá una foto la verdad que muy clara de cómo esa abeja que está en vuelo está llevando el polen vemos que su cuerpo está cubierto de toda una pilosidad esa pilosidad se llenó de granos de polen eso entrando accidentalmente en la flor pero también si vemos ahí tiene esas masas amarillas que no es otra cosa que el polen apelmazado que fue justamente fue compactando la misma abeja y depositado para ser transportado en su tercer par de patas es decir las patas las abejas tienen tres par de patas su tercer par de patas tiene una modificación para el transporte de polen que eso es lo que vemos ahí en la en la abeja vemos que su cuerpo está todo todo cubierto de polen todo cubierto de pequeños gránulos de polen amarillo parte de ese polen ella lo fue compactando ella tiene también en sus patas unas adaptaciones unas modificaciones que son cepillos con eso la abeja se va cepillando todo el cuerpo va cepillando todo el cuerpo va amasando el polen hasta generar esas pelotitas de polen que nosotros los apicultores la podemos cosechar es decir cuando la abeja vuelva a la colmena hay muchos apicultores que se dedican a la producción de polen lo que hacen es colocar trampas la abeja está obligada a pasar por esa trampa y esa trampa lo que hace es desprender esa pelotita de polen que lleva la abeja en el tercer par de patas así se obtiene el polen que normalmente podemos llegar a consumir o ver en los lugares que se ven así como la miel perdón la miel es el elemento energético que tiene la abeja el polen es el alimento proteico que tiene la abeja es muy importante que haya una buena cantidad y calidad de polen de entrada de polen en la colmena también esto va a depender de cuál es la floración de la zona es decir generalmente los apicultores que conocemos cuál es la floración de la zona donde tenemos las colmenas sabemos que hay polen de diferente color como se ve aquí se ven esas masas compactadas de colores amarillos blancos rojos esos son polen de diferente calidad es más vemos en esa foto que hay algunas de esas celdas que tienen el polen cubierto con un brillo que es una pequeñita capa de cera con la que ellas protegen el polen el polen así como la miel puede ser almacenada dentro de la colmena también el polen es almacenado dentro de la colmena nosotros como apicultores una de las capacidades que tenemos que desarrollar que tenemos que utilizar continuamente en la apicultura es la observación más allá de lo que sepamos teóricamente o prácticamente como apicultores es necesario que tengamos la capacidad de observar mucho a veces tenemos poco tiempo porque nosotros abrimos una colmena para observar las abejas y es muy poco el tiempo que estamos mirando las abejas mirando si están enfermas o no están enfermas si tienen alimento si tienen miel si tienen polen de reserva pero esa capacidad de observación la tenemos que tener siempre siempre tenemos que estar observando una de las cosas que tenemos que observar justamente es la presencia de polen más allá de si tienen miel o no de reserva que es su alimento energético como les decía tenemos que ver si ellas tienen polen y en cantidad suficiente el polen las abejas lo van a utilizar lo consumen y lo van a utilizar las abejas más jóvenes para producir lo que llamamos jalea real que es el alimento que le van a dar a la reina ya vamos a ver que por cada colmena hay una reina que es la que pone huevos es la única hembra completa que tiene la colmena de la colonia y también van a alimentar a la cría es decir a las futuras abejas que vayan a ir naciendo en la colmena es por eso que para tener una cantidad de abejas importantes para que no se debiliten la colmena tiene que haber una buena cantidad de cría y si hay cría tiene que haber una buena cantidad de alimento para darles y ese alimento se genera a partir del polen por eso tiene que haber polen ya vamos a ver que en algunos manejos de la colmena si no tenemos polen podemos utilizar lo que se llaman sustitutos es decir elementos alimentos que de alguna manera no lo hacen igual que el polen natural sustituyan el polen de la colmena les comentaba recién lo que era una trampa de polen que se coloca en la entrada de la colmena la colmena es la casa ya lo vamos a ir viendo bien pero la colmena es la casa de las abejas tiene una puerta esa puerta se llama piquera ahí es donde se coloca la trampa de polen las abejas tienen que pasar a través de esos orificios para eso tienen que tomar una posición bastante bastante característica las abejas para poder pasar por esos orificios y lo que no van a poder pasar son esas pelotitas de polen amarillo como lo que se ve aquí en la foto por lo tanto se van a desprender y se van a juntar en un receptáculo que está debajo de esto esa es la forma que tenemos los apicultores de cosechar polen en realidad ya vimos dos alimentos de la colmena la miel y el polen que también van a ser los productos que nosotros podemos extraer de la colmena hay apicultores que se dedican exclusivamente a sacar miel de la colmena hay algunos que se dedican exclusivamente a sacar polen de la colmena y hay apicultores que también sacan miel o polen son diferentes productos que podemos obtener de la apicultura si tenemos que tener cuidado con el polen que es un alimento que enseguida toma humedad del ambiente tenemos que tener en cuenta que estas colmenas donde se está cosechando el polen están justamente al indenferio entonces hemos visto las colmenas que están en el campo y están al indenferio así que tenemos que tener mucho cuidado con la humedad ambiente o con la lluvia porque nos pueden arruinar la producción o lo que estemos cosechando de polen lo que vemos aquí son justamente esos granitos de polen que los apicultores cosechamos en la colmena esto es lo que transportaba esta es la forma en que la abeja transporta el polen en su tercer par de patas lo vemos aquí este polen seguramente ya sufrió un proceso por parte del apicultor que de secado si bien tiene poca humedad el polen la poca humedad que tiene hay que sacársela para su correcta conservación y vemos aquí los diferentes colores de polenes que hay vemos que hay más colorados más amarillos blancos oscuros eso es porque vienen o tienen su origen en diferentes plantas de hecho nosotros muchas veces podemos a través de un análisis podemos saber cuál es el origen de la miel es decir qué flores visitaron nuestras abejas para producir la miel y esto cómo se hace bueno a partir del análisis del polen que contamina esa miel el polen es característico tiene una forma característica dependiendo de cuál sea su origen es diferente el polen de eucalipto al del cardo al del trébol blanco al de la vara amarilla son todos diferentes hay análisis que se hacen para determinar cuál es el origen botánico de la miel a partir de el polen miel polen y agua importante el agua en las colmenas como cualquier ser vivo más allá de su alimento energético y proteico las abejas necesitan consumir agua en este caso lo que vemos acá es un charquito en la tierra donde vemos todas las abejas elevando de la misma manera que lo hacen con 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 el néctar livando el agua ese agua va a ser depositada en la colmena con diferentes objetivos puede ser para refrescar la colmena puede ser para diluir algo de miel que tengan que consumir ellas y esa miel esté cristalizada es decir tiene diferentes objetivos pero siempre necesitan agua en los días de calor ellas van a tener un consumo mucho más grande de agua que en los días quizás de frío o quizás más húmedo pero para los que hacemos este o practicamos apicultura periorbana el agua es importante tener en cuenta eso ¿por qué? porque muchas veces las abejas lo que hacen sobre todo en el verano es ir a tomar agua a la pileta de los vecinos si eso nos genera algunos problemas siempre tenemos que tener en cuenta de darles una fuente de agua igual esto no quiere decir que si nosotros ponemos un depósito de agua con algunos elementos que floten y a partir de los cuales las abejas puedan agarrarse y no ahogarse es posible que por más que pongamos un recipiente con agua en el apiario ellas no vayan a ese recipiente y vayan a otro lugar eso generalmente ocurre ellas prefieren muchas veces antes que el agua limpia el agua clorada que quizás obtenemos de la canilla prefieren usar un tipo de agua que nosotros lo vamos a ver hasta fea esos son los tres elementos básicos de consumo que tienen las abejas entonces el néctar y miel por un lado el polen y el agua vamos a analizar acá y esto para seguir entendiendo cómo va a seguir la producción de las abejas como es la curva de la población dentro de una colmena es decir la colonia que está en una colmena no tiene una población que es constante a lo largo de todo el año varía y esa variación acompaña a la oferta de néctar a la oferta de polen que hay en la zona vemos ahí que tenemos la cantidad de abejas que puede tener una colmena estos son datos muy groseros vemos que como mínimo en julio frío no hay oferta ni de néctar ni de polen y tenemos bajas temperaturas y la abeja no tiene actividad en una colmena podemos llegar a tener aproximadamente 10.000 abejas que es una cantidad muy baja pero es suficiente como para que la colonia pueda pasar el invierno haga su invernada lo que conocemos los apicultores como invernada bien a partir de esos meses si y esto va a variar en cada zona en cada explotación no es lo mismo la floración esto es una curva modelo si porque esta va a variar mucho si estamos en el en el sur de buenos aires si estamos en el oeste si estamos en córdoba si estamos en el norte de de la argentina varía muchísimo esta curva de población nosotros como apicultor deberíamos saber cuál es la curva modelo digamos de cada zona de cada zona donde tenemos las colmenas a partir de julio si con el ingreso con el aumento de la temperatura ambiente si quizás también de la humedad con las lluvias empiece la la actividad de la colmena empiece nuevamente la actividad de la colmena sobre todo a medida que aumenta la temperatura la reina empieza a poner huevos incentivada por el ingreso de néctar ingreso de néctar ¿por qué? porque empezamos a tener algo más de lluvias más temperaturas empiezan a aparecer las flores empieza a entrar el néctar la reina empieza a poner huevos empieza a crecer la población vemos cómo a medida que pasan los meses agosto septiembre octubre vuelvo a repetir esto es solamente un modelo un esquema la población empieza a aumentar 20.000 30.000 40.000 abejas 50.000 abejas puede haber más puede haber menos este máximo de abejas vemos que lo encontramos en los meses diciembre enero a partir de ese momento nuevamente la curva empieza a descender para acomodarse nuevamente en un nivel bajo para pasar la invernada esta es la curva modelo nosotros como apicultores muchas veces y con los sustitutos de miel o de polen para adelantar esta curva para tener una cantidad mayores de abejas acomodándole de acuerdo a la oferta de néctar vamos a modificar esta curva con el manejo esta sería la curva vuelvo a repetir modelo vamos a ver que hay colmenas que tienen más cantidad de abejas hay colmenas que tienen menor cantidad de abejas pero esto es una curva que nosotros tenemos que entender ¿sí? esto de todas maneras a medida que vayamos adelantándonos en el curso vamos a ir explicando y vamos a ir cómo vamos a ir aplicando esta curva es más cuando vayamos a los apiarios a hacer las prácticas en octubre noviembre vamos a ver cómo es la población y vamos a ver que seguramente si no estamos en diciembre no vamos a tener el máximo de población dentro de la colmena bien ¿cuáles son todos los productos de la colmena entonces de los cuales nosotros podemos explotar podemos extraer ¿sí? hablamos de la miel hablamos del polen yo le conté también que las celdas donde ellas depositaban el polen donde depositaban el agua o depositan la miel ¿sí? estaban construidas de cera bien esta cera dentro de la colmena es algo que nosotros los apicultores vamos renovando continuamente esos cuadros que yo les mostré las fotos los tenemos que renovar a cada tanto nosotros vimos unos cuadros de color de una cera de color amarillo clarito ¿no? que indica que es una cera nueva a medida que avancen los años dos, tres, cuatro años de un cuadro dentro de la colmena esos cuadros se van a ir oscureciendo eso nos indica a nosotros que los tenemos que cambiar por lo tanto vamos a sacar la cera vieja de la colmena y vamos a ingresar cera nueva ya lo vamos a ver como cera estampada eso lo vamos a ver bien ahora les voy a mostrar una foto pero lo vamos a ver muy bien cuando hagamos la parte práctica de los apiarios es decir que el producto cera de la colmena la mayor parte lo usamos los mismos apicultores nosotros sacamos miel vieja y las canjeamos así decimos nosotros por cera nueva en aquellos productores de cera lo que llamamos cera estampada otro de los productos que vamos a tener de la colmena es el propóleo que las abejas lo utilizan para para pegar algunas partes de la colmena la colmena todas sus partes son móviles es decir la colmena como nosotros las vemos armadas y con la colonia adentro la podemos exactamente desarmar sacarle todas sus partes sacamos cada uno de los cuadros separamos la salsa sacamos el piso el techo sin embargo lo van a notar eso que cuando lo hagamos en el apiario cada una de esas partes está como pegada una con la otra ¿con qué está pegada? con propóleo con propóleo nosotros el propóleo también tenemos trampas para sacarlo de la colmena ya que es utilizado por ejemplo en la industria farmacéutica otro de los productos de las colmenas es la apitoxina que es la toxina la apitoxina es la toxina que tiene el veneno de la abeja uno como apicultor ya está acostumbrado que a uno lo piquen las abejas si bien uno utiliza una máscara para impedir que las abejas le piquen en la cara o usa guantes para impedir que nos piquen en las manos muchas veces algún accidente hay quizás antes de ponernos un guante nos pica alguna abeja de todas maneras esto no es lo que nosotros tomamos como importante si bien entiendo que entendemos que aquellos apicultores y apicultoras que empiezan en la producción muchas veces su miedo es la picadura de las abejas van a ver tranquilos que con el tiempo se van a acostumbrar y una picadura de abeja no significa absolutamente nada siempre al principio se hincha un poco más a medida que nos vamos acostumbrando una picadura de abeja ni siquiera nos genera una inflamación uno se va acostumbrando a ese veneno que tiene la abeja no obstante este veneno es sumamente importante tiene características muy importantes que son utilizadas también en la industria farmacéutica así que también se pueden explotar se pueden sacar de la colmena ya vamos a ver cómo el otro es la jalea real yo se los mencioné vemos ahí debajo de la foto debajo de la dos celditas con dos larvitas ven ahí como gusanitos que están dentro de un charquito blanco ese charquito blanco es justamente la jalea real de donde se está alimentando esa larva esa jalea real es el alimento de la reina durante toda su vida y es el alimento que le dan algunas abejas a la cría durante su desarrollo y el otro producto de la colmena es la polinización ¿se acuerdan que hablamos al principio es decir donde los apicultores alquilan sus colmenas para generar este servicio de polinización esos son los productos más comunes que podemos sacar de la colmena también tenemos la parte de genética es decir hay apiarios que nosotros o productores que nosotros conocemos como cabaña que lo que se dedican es justamente a mejorar y reproducir la genética de las abejas es decir a vendernos reina las reinas las vamos a utilizar como un insumo una manera de mejorar la genética de nuestras colmenas la reina es la que pone huevos lo que compramos es una reina o una celda real ya lo vamos a ver de las cuales pueden hacer una reina es decir hay cabañas que se dedican exclusivamente esto a multiplicar la genética y también hay productores que se dedican a hacer núcleos que son pequeñas colmenas nosotros cuando empezamos en la apicultura y no tenemos colmenas muchas veces lo que podemos hacer es iniciarnos iniciando comprando una colmena o comprando lo que llaman núcleo que un núcleo es una mínima expresión de lo que es una colmena hay productores que se dedican a vender núcleos o paquetes de abejas que es algo similar es decir que solamente la colonia de las abejas ¿cuáles son estos los productos? ¿cuáles son los usos de cada uno de los productos que fuimos viendo nosotros y que forman parte de lo que nosotros como apicultores extraemos de la colmena? la miel es el producto más conocido generalmente nosotros relacionamos lo que es la producción de un apicultor solamente con la producción de miel pero vimos que hay otros productos también bien la miel es un endulzante natural de excelente calidad mucho mejor que el azúcar común es mucho más digestible para nosotros tiene mayor poder endulzante también la miel puede ser utilizado en algunos casos para la cicatrización de heridas ya que tiene un muy bajo porcentaje de agua y este poder astringente hace que sirva para la cicatrización y tratamiento de algunas heridas en especial también se utiliza en la industria farmacéutica en algunos casos para la parte de cosmética como cuidados en la piel como les decía antes los azúcares que quedan en la en la miel que son la glucosa y la fructosa son de muy fácil digestibilidad y hacen justamente eso mejorar la digestión y también en algunos casos sirve como una medicina alternativa para la curación de quemadura esos son los usos más básicos que tiene la miel ¿cuál es la composición de la miel? ¿se acuerdan? habíamos visto dos azúcares principales de muy buena digestibilidad que son la fructosa y glucosa ahí lo vemos como mayor cantidad de fructosa y algo menos de glucosa estos porcentajes pueden variar pero estos son los porcentajes típicos que tiene la miel de fructosa y glucosa es más la miel adulterada justamente lo que hace es generar un desequilibrio en estos azúcares un 18% de agua habíamos visto que es el porcentaje de humedad que normalmente tenía la miel y que debe tener la miel para su buena conservación hay otros azúcares aparecen algunas vitaminas si hacemos un análisis de la miel estas vitaminas son sobre todo producto de la contaminación del polen tienen minerales calcio, hierro, potasio, azufre están muy relacionados con el origen botánico es decir de cual sea las características del suelo donde se encuentra la planta de donde se extrajo el néctar y aquí hay un punto muy importante que es la cristalización es decir que la miel esos azúcares que tiene la miel aparecen como cristales estos cristales con el tiempo se van aglutinando y van a formar lo que se llama la cristalización de la miel nosotros hemos visto seguramente que hay mieles que son casi líquidas y hay otras que son compactas cristalizadas como si fuesen un bloque eso es porque justamente los azúcares de la miel se fueron juntando uno con el otro y formando ese proceso de cristalización las mieles puras las mieles que no fueron adulteradas y muy bien tratadas por parte del apicultor tanto en la conservación como su tratamiento térmico si es que lo tiene eso también nos indica esa cristalización la buena calidad de la miel es decir una buena miel se cristaliza en forma pareja aquellas mieles que tienen dentro del frasco nosotros vemos que tiene una parte cristalizada y un sobrenadante medio de líquido nos puede indicar quizás algo de adulteración o por lo menos una mala conservación o quizás un mal tratamiento por parte del apicultor bueno hablamos del origen botánico nosotros también que hay diferentes orígenes botánicos depende de esto la coloración y también hay un producto que va solamente a aparecer a partir de los análisis que se llama HMF hidroximetilfulfural lo podemos buscar en internet es un producto que producto el metabolismo luego del tratamiento térmico de la miel cuando nosotros los apicultores calentamos entre comillas la miel es cuando la queremos licuar luego como les decía antes luego de unos meses de conservación en los tanques o en los envases la miel se cristaliza queda dura si nosotros los apicultores tenemos que sacarla de ahí para envasarla para fraccionarla tal cual son los frasquitos que vemos ahí en la foto lo que vamos a hacer muchas veces es calentarla calentarla para diluirla nuevamente para licuarla bueno si nosotros ese tratamiento no lo hacemos bien este HMF aumenta y lo importante es que esto también nos indica perdón este producto este resultado es algo es tóxico también las mieles que son viejas aumenta mucho ese HMF bien última foto ya se lo te paso a vos Román la si el otro producto que vimos era el polen el polen básicamente tiene algo de agua poco yo les dije que tenía baja baja un porcentaje de humedad pero sobre todo inclusive para su conservación teníamos que secarlo entre comillas si teníamos que sacarle ese ese agua tiene aminoácidos que son las partes componentes de las proteínas acuérdense que yo les dije que este era el alimento proteico que tienen las abejas tiene vitaminas oligoelementos algo hidrato de carbono y algo de lípidos es decir es un alimento sumamente completo tanto para las abejas como para un suplemento para el consumo del humano por eso justamente ahí yo lo puse que para nosotros los humanos es un complemento nutricional para las abejas es un alimento proteico y tiene justamente por su composición una acción antioxidante importante de todas maneras como yo les decía al principio generalmente o a muchas personas el polen lo que hace es producir alergia así que antes de consumirlo siempre hay que consultar al médico bien Román estás como para a ver si para compartir y seguir te paso la te paso la posta perdón Gustavo seguimos y después hacemos la pregunta perfecto o tengo alguna pregunta ahora mejor terminamos y dejamos tranquilo para la pregunta que te parece perfecto a ver si me va a permitir ahora perdón tiene que dejar de compartir Luis para que vos puedas entrar Román ahí ya estoy estoy buscando dale tiempo Román a que desaparezca ahí ahora si vas a poder a ver ahora ahora si se me había chequeado la pantalla al final al final hacemos todas juntas dale ahí se ve está entrando Román ponele para para presentación así se ve bien grande y arranca ¿entró? bien perfecto bueno gracias Luis este módulo 1 o sea la primera parte del módulo 1 era evolución o sea es perdón evolución de del apicultor la creación de la colmena y por último lo que sería la colmena racional movilista y estándar que es lo que vamos a ver que nos va a permitir con el lindo resumen que nos hizo Luis de todo lo que es los productos de la colmena y el alimento sobre todo de las abejas ¿sí? esta introducción el objetivo es un poquitito de tratar de entender cómo cómo va evolucionando dónde va evolucionando la actividad apícola cómo es la apicultura y cuánta importancia tiene la abeja ya desde digamos varios millones de años ¿no? millones perdón en miles de años antes de Cristo si nosotros nos ponemos a hacer un breve repaso lo que es después yo al final de la presentación les voy a dejar lugares de bibliografía como para que puedan reforzar podemos ver que ya el hombre unos 8000 años y hasta 4000 años antes de Cristo se dedicaba a lo que era la actividad digamos no apícola en sí porque esto después fue evolucionando ¿no es cierto? pero a hacer una depredación en aquella época era una casa de esos enjambres que se asentaban y se hacían colonias ellos los destruían ¿sí? mataban a esas abejas para obtener esos productos que Luis le mencionaba en su clase esos productos eran preciados no solamente en las diferentes culturas sino sobre todo porque descubrieron que en ellos existían muchas propiedades terapéuticas por excelencia natural las primeras colonizaciones que trataron de adaptar ese tipo de digamos de actividad y convertirla en una mini producción digamos porque en aquella época todavía no se sabía bien cómo hacer para tratar de ser racional con todos los productos de la colmena que Luis le había mencionado fueron los egipcios se dice que digamos la civilización del Mediterráneo fue la primera en darle digamos una forma a la actividad si bien ellos tenían sus abejas metidas en lo que era la vivienda para aquella época que después vamos a ver los diferentes tipos de vivienda según las culturas de Europa en esa época se veía ya la actividad dibujada o representada en las culturas antiguas ellos trataban de tener a las abejas en un en un recipiente en unas viviendas usaban unos tipos de jarrones de cerámica también usaban unos de mimbre también hay historias donde se recorría ya se hacía la transhumancia se recorría lo que era parte del río este nilo donde se llevaban con unas sogas largas las abejas a recolectar esa miel ese polen que era obtenido de la vegetación ¿no es cierto? de aquella de aquella zona después ahí abajo ustedes van a ver este tipo nosotros le decimos una mujer en honor a las mujeres apícolas que son las que nos acompañan a nosotros porque no solamente trabajan en la actividad con las colmenas cargando y descargando camiones o preparando alza pintando sino trabajando a la par de nosotros y si no aquellas que no trabajan también nos acompañan nos hacen el aguante por eso nos identifica ese dibujito que tienen ahí abajo de todo no sé si lo pueden llegar a ver que esto se ha encontrado ya 6.000 años antes de Cristo con pinturas rupestres en la cueva de Araña y en Valencia donde ya nos mostraba que había una actividad apícola esta actividad apícola era una depredación se mataban a esas colmenas se estrunjaba la cera con la miel se trataba de digamos de hacer lo que se podía para obtener esos productos ese oro digamos dulce ellos se daban cuenta que la miel ya estaba madura porque estaba dulce después separaban lo que era la cera lo que era el propóleo aprendieron a usar los propóleos de hecho en las pirámides egipcias se han encontrado muchos productos de la colmena entre ellos el propóleo y la miel donde el propóleo se usaba para momificar han encontrado miel en perfecto estado bien conservada o sea que la cultura esta ya es milenaria entonces vamos a entender un poquitito cómo va a ir llegando hacia nosotros para que esto se haga racional y podamos obtener los diferentes productos de la colmena vamos a ver si paso ahí bueno ahí vemos más o menos diferentes tipos de vivienda que se usaba en aquella época si este lo que lo que cada cultura ponía un tipo de vivienda diferente si con lo que era la cerámica con lo que eran las colmenas de corcho con lo que eran vasijas con lo que eran algunas colmenas de mimbre inclusive después esa cultura se fue adaptando para hacerla racional donde se iba destruyendo solo una parte hasta que se fue aprendiendo cómo poder hacer para aprovechar todos esos productos de la colmena y no matar a lo que eran las abejas y obtener la mayor cantidad de beneficios de esa de esa colmena de esa abeja de esa vivienda la agricultura no solamente se convirtió en una actividad este preciada por los beneficios de digamos de sus productos este también se convirtió en lo que es parte del arte todo ese arte se fue digamos este dispersando por toda Europa cada digamos cada civilización cada colonia cada este cada país eslavo cada organización de aquella época que se dedicaba a la actividad apícola este tenía su este valor por la colmena si nosotros este buscamos o volvemos un poco lo que es este apicultura en Europa en Europa central o la antigua apicultura nos vamos a encontrar que de repente hoy en la actualidad hay apicultores que a su colmena le dan un valor importante si las pintan las preparan les hacen un techito o sea que tiene un valor agregado cultural muy importante ahí vemos lo que era ya el avance de las primeras colmenas las pasaban a lo que era el mimbre no sé si ven ahí el puntero alguno que me diga si lo puede ver pues yo acá me está ahí este esas colmenas de mimbre eran las que iban a racionar lo que sería este el producto de la de la colmena solamente miel en aquella época lo que se conseguía era miel por accidente salía la cera que la empezaron a usar que después más adelante vamos a ver que esa cera tiene múltiples usos todo lo que ustedes encuentren en la actualidad con la palabra cera proviene solamente de la cera dejo entonces lo que era iluminación lo que era cosmética de aquella época se preparaba con la cera y también usaban lo que era el propóleo después ya iban armando ellos sus propios colmenares chiquititos ahí después vamos a ir viendo lo que era la evolución como como cada cultura fue tratando de de tratar de digamos fue tratando de buscar la forma de obtener todos esos productos que Luis no nombraba que nombraba Luis para que sean provechosos sin lastimar o sin matar como era antiguamente sin depredar a las abejas entonces ya ahí el hombre empezaba a buscar a estudiar empezaba a ver cómo esa abeja digamos se movía dentro de una colonia y como como siempre decimos nosotros los apicultores hay que empezar a pensar un poquitito cómo las abejas para ver cómo se interpreta esa función antigua en la colmena actual racional lo que vemos acá abajo son las colmenas las primeras colmenas de hoja o libro que eran de de Uber después tenemos a la derecha o a la izquierda de la pantalla lo que eran las colmenas de KTB que estas colmenas actualmente actualmente se usan en Tansaña y actualmente también hay culturas como por ejemplo quien no habrá escuchado de sus abuelos o de sus tíos o hoy en la actualidad en lo que son las provincias del norte donde van a obtener la miel que está la miel en los troncos donde le dicen miel de palo que van rompen esas colmenas esas colonias perdón en estado natural y las estrujan le estrujan la cera todo o la ponen al sol o en un colador o en un pedazo de tela y así actualmente todavía tenemos ese tipo de actividad por eso la finalidad de este curso es ir viendo ir perfeccionándose de a poquito ir tomando técnicas como por lo menos para que ustedes tengan un buen provecho de lo que sería la actividad no solamente para explotar esas abejas porque muchas veces hay apicultores con grandes cantidades de colmenas donde su interés es solamente la obtención de la miel y por ahí en los trabajos que se hacen que van en la transhumancia en las polinizaciones donde hoy las polinizaciones están un poquitito difíciles por el tema de los agrotóxicos que se están usando después esas abejas se tienen que llevar a otro lugar para que se desintoxiquen abejas que se mueren abejas que sufren en los viajes entonces nosotros apuntamos más a hacer una apicultura más humana con la abeja que es tan tan bondadosa con nosotros que nos da tantos beneficios y no solamente como les dijo Luis alimento sino nos da medicina también bueno ahí vemos más o menos vamos a ir pasando lo que fueron los diferentes años donde se fueron descubriendo que a partir de una reina que ponía huevos nacían las abejas también vamos a ir viendo donde se iban perfeccionando lo que eran los sistemas de acá de trabajo con lo que era la observación en base a cómo ellos podían hacer para que esa colmena estuviera cómoda en una vivienda no lastimarla y en base a lo que era ese estudio ir sacando la mayor producción posible de esa colmena y acá ya más o menos nos vamos acercando a las actualidades donde si bien la apicultura nace en Europa digamos se lleva a lo que es América el americano digamos lo que fue la parte americana la parte de Estados Unidos fue la que más empezó a investigar a lo que eran los sucesos que se veían en Europa nosotros no tenemos la abeja nuestra como originaria de acá ingresa según las bibliografías ingresa por las colonizaciones ahora después al último vamos a ver cómo ingresaron en algunas partes acá de Argentina y estos avances estos estudios gracias a esta gente que fue estudiando que fue Lorenzo Landstrom que fue el inventor digamos de lo que es el marco móvil después también con la ayuda de otras personas que se fueron sumando como el que inventó digamos el extractor mediante una fuerza centrífuga también vamos a ver en lo que es la práctica diferentes tipos de extractores los que son radiales que van digamos como la rueda a la bicicleta o los axiales que van en diferentes formas donde hay que darlos vuelta o no ya hoy en día la técnica ha superado digamos gracias a estos estudios de la antigüedad y a los estudios actuales a que nosotros tengamos una apicultura más cómoda y más moderna en 1870 donde se construyó el primer ahumador que después fue modificado y fue digamos diseñado como el ahumador actual después ya lo vamos a ver también en lo que es la parte práctica los diferentes tipos de ahumadores de aquella época y las colmenas que se usaban en Europa que de hecho bueno mi abuelo cuando llegó de Ucrania todavía tenía ese tipo de cultura y trabajaba con esos tipos de colmenas no es cierto que eran diferentes a lo que hoy por ahí vemos nosotros acá ahí nosotros vamos a ver las características sobresalientes son todas más o menos parecidas los modelos de los diferentes colmenas como son la colmena de Adán o Lusitana o Barre o Lager que son las más conocidas las podemos googlear son de acuerdo a la cultura digamos o al país de cada zona de Europa no va a haber diferencia con digamos con el trabajo el manejo que le tengamos que hacer nosotros las características digamos de la construcción se parecen todas se cuentan con un piso a lo que llamamos el piso el alza una cámara de cría una cámara melaria una rejilla excluidora un guardapiquera una entretapa otra alza donde van a poder seguir acopiando la miel alguna entretapa después vamos a ver qué funciones tienen cada una de esas entretapas esas rejillas excluidoras para qué sirven y qué técnica le podemos aplicar y también un techo acá abajo van a ver una foto esta foto es de Ucrania de un apicultor que es amante digamos de la apicultura y no solamente por ser productora apícola por obtener sus productos de la colmena sino también una cuestión cultural esta persona le gusta tener digamos el amor ese por las abejas como les había contado lo importante de esto acá hay otro tipo de modelo de colmena sí lo importante de esto que asociemos sí que hoy en día gracias a esos descubrimientos todas esas actividades que se venían practicando en la antigüedad que fueron mejorando hoy en día tenemos un modelo de colmena que es la que trabajamos nosotros actualmente inclusive ya se está casi digamos imponiendo no pero bueno se está usando en gran parte del mundo que es la colmena Langstrom o sea la colmena americana esta colmena tiene una característica especial que es racional movilista y estándar ¿qué quiere decir esto? que va a ser racional porque vamos a poder obtener cualquiera de los tipos de productos derivados de esa colmena como les había contado Luis podemos hacer extracción de miel podemos hacer extracción de digamos sacar polen sacar jalea real o sea sin matar y sin lastimar a las abejas es movilista porque sus partes móviles permiten que digamos podamos hacer estos diferentes tipos de manejo como por ejemplo sacar los cuadros y los cuadros melarios cuando hablamos de cuadros melarios después ya vamos a ver en los cursos que la parte melaria es donde la abeja va a copiar la miel entonces podamos meterlo en el extractor podamos sacarle esa capita de cera que decía Luis ese digamos opérculo que se llama opérculo o sea vamos a ir de a poquito de lo más simple a lo más complejo sabiendo y aprendiendo algunas palabras y todo lo importante que acá lo que digamos vamos a usar cuando hablamos de colmena cuando hablamos de cuadro cuando hablamos de alza ya no le vamos a decir más cajón no es un cajón es un alza entonces vamos a ir de a poquito hablando un mismo idioma donde ese idioma lo vamos a entender de acá en toda parte del mundo va a ser igual para todos si bien nosotros tenemos el sistema de colmena americana como yo les había mostrado en la filmina anterior está la Lager o la Jumbo o la Dadan pero prácticamente no son iguales pero funcionan de la misma forma y es estándar porque podemos intercambiar los materiales con nuestros colegas con otros apicultores cuando compramos una colmena o cuando compramos un núcleo que ya podemos saber que el núcleo es la mínima presión de la colmena que vamos a usar para empezar nuestros primeros pasos en la apicultura entonces cuando hacemos algún tipo de manejo dentro de nuestro apiario y lo queremos compartir con otro apiario de nuestra misma propiedad o con otro colega por eso tenemos que trabajar sobre una línea que se llama estándar que es la parte anterior que se había armado la colmena que consta de piso techo entonces todo eso es intercambiable y tiene una misma característica para todos digamos una misma medida vamos a ver lo que es un poquitito la historia de la apicultura o sea cómo llegó a nuestro territorio cómo llega a América se decía que los aztecas tenían ya un desarrollo en lo que es la apicultura importante ahí hay dos partes de apicultura que se hacían con abejas api melífera que son las abejas que vamos a trabajar nosotros y lo que es la abeja sin aguijón o la abeja melipona que sería lo que muchos conocen como meliponicultura los aztecas tenían un gran respeto hasta cuando se encontraba una abeja muerta fuera de la colmena tenían esa digamos ese ritual de taparla con una hojita de hacerle un ritual tipo de entierro así que veamos lo precioso que era lo que es actualmente lo que es la abeja porque desde la cultura antigua ya se valorizaba se usaba en cultura se usaba en medicina se veneraba a lo que era el oro digamos el oro dulce de las abejas o el oro negro cuando le decían al propóleo o sea tiene una importancia que nosotros tenemos que aprender de a poco a valorar esas abejas por eso tratamos de hacer una apicultura racional pero sin matar a las abejas como era antiguamente es lo que heredamos en el año 1834 hay una historia que después la van a poder ver ahí en la bibliografía que les voy a dejar atrás que habla de Río Adavia por un problema digamos político que no podía llegar a los puertos de Buenos Aires desembarca en Colonia Sacramento Uruguay y se dice que ahí traía entre cuatro o seis hay diferentes versiones de colmenas de abejas apis melífera apis melífera melífera o sea es esa abeja que por ahí no sé si hay alguno de la provincia del norte o de Entre Ríos es abeja chiquitita media chiquita media negrita que algunos la confunden con la abeja africanizada o algunos le dicen la abeja criolla después vamos a ver ya las características las genéticas digamos las especies subespecies de diferentes tipos de abeja como le había comentado Luis que ya hoy en la actualidad el apicultor tiene la posibilidad de elegir y de trabajar con una característica especial que es la mansedumbre y más nosotros que vamos a hacer apicultura periurbana donde tenemos que tener una buena convivencia con el vecino entonces cuando vamos el protocolo nos exige nos requiere de trabajar con diferentes tipos de características de mansedumbre entonces llegan esas colmenas al Uruguay del Uruguay hay otra historia que se la pasa a Entre Ríos a la provincia de Entre Ríos a la digamos al palacio de Urquiza justo José Urquiza ahí en San José donde dicen que llegan dos colmenas para el palacio y ahí se va esparciendo digamos se va digamos practicando lo que es la apicultura en esa zona van haciendo lo que es la apicultura ya racional y se va pasando de provincia a provincia que Sanque la Abeja vuela tiene digamos una característica que se va moviendo por cualquier lado donde no podemos decirle no de acá ya no vayas entonces se disparce por todo el territorio también hay otra versión que a Chile llega por medio de Amado Peuquet que es un estanciero un agrónomo que va de la mano de Sarmiento por un proyecto así que ya en el 855 hay bibliografías que ya está llegando a Mendoza y así sucesivamente va pasando a diferentes provincias también va pasando a Chile y lo que es la provincia de Buenos Aires se calcula que a partir del 1863 donde hay bibliografías en la Gaceta de Colmenar en 1938 habla de la digamos de la actividad apícola si bien nosotros no tenemos la abeja originaria que la heredamos que fue pasando aprendimos a trabajar muchísimo con las colmenas y la apicultura nuestra tiene un valor agregado en cuanto a técnicas en cuanto a trabajos que hoy son muy importantes antiguamente como ya les había comentado los apicultores hacían lo que podían conseguían la genética que podían no tenían mucha biografía se hacían sus propios ahumadores se hacían sus propios extractores como era la época de mi abuelo que estaba en la provincia de Entre Ríos que ahí abajo hay una foto como trabajaba él con su polmena sistema dadal en aquella época y entonces no había tanta facilidad como hoy por eso la idea es que ustedes vayan de a poquito aprovechando esta oportunidad que se les va a ir dando con todos los conocimientos con todas las técnicas nuevas tenemos un equipo de Intaproapi muy importante que trabaja junto con las organizaciones con lo que son ensayos en apicultura con las unidades demostrativas con las UDAS para poder brindar ese mejoramiento digamos esas técnicas para que se nos haga más fácil a nosotros trabajar así que bueno ahí creo que no sé cómo estaremos con el horario porque no tengo reloj acá pero ya los dejo para cualquier tipo de pregunta gracias por su atención bueno bárbaro Román estamos estamos bárbaro ahora le vamos a si te parece Gustavo le vas pasando las preguntas que surgieron me iba a las corriditas como cachetazo tartamudo pero ya vamos a tener oportunidad de los presenciales ahí viene el descrito ¿me escuchás Román? sí sí escucho ah perfecto sí 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 de hecho bueno surgieron muchas preguntas y es tal cual lo que dijiste de la ansiedad y es entendible yo sí por ahí bueno ya se dijo pero sí tener en cuenta que estamos que estamos en una zona periurbana en contacto en una transición entre lo lo urbano y lo rural así que a uno le pueden gustar las actividades y demás productivas y agrícolas pero hay que tener recaudos en zonas donde estamos muy cercanos entre vecinos así que yo lo que les dije ahí en el chat que me parece que está bueno decir acá también es que esperen los que no estén en la actividad o no tengan experiencia a terminar el curso para empezar a hacer acciones porque digamos hay gente que tiene alergias y demás y que pueden ser muy graves mismo para ellos como para vecinos así que bueno no sé si querés agregar algo con respecto a esto lo cual Santiago es pedirles por favor que tengan paciencia el curso se va a ir acomodando a partir de la próxima clase hoy fue la primera la presentación estamos en vivo a veces surgen apuros surgen algunas inconveniencias inconvenientes pero se va a ir dando nosotros para hacer apicultura periurbana necesitamos aplicar sí o sí un protocolo que después lo vamos a ir viendo cuáles son digamos las condiciones que tenemos que tener actualmente hay leyes o digamos decretos que cada ley o decreto lo pone cada provincia o cada municipio donde por ejemplo no se puede tener abeja en la zona urbana si bien hay gente que la tiene pero esa gente ya por ahí está más idónea en el manejo y todo y bueno es como todo no se puede pasar un semáforo o sea se puede pasar un semáforo en rojo pero no se debe así que tengamos precaución como dijo Santiago porque nos parece fácil pero como les dijo Luis hay alergias donde de repente por ahí con una sola con un solo aguijonazo porque la abeja no pica no tiene pico pero aguijonea así que con un solo aguijonazo es jodido donde agarre alguna persona alérgica alguna criatura lo que fuera o como también les había comentado que estamos en una época de crecimiento donde aparecen los enjambres aparece a multiplicarse las abejas entonces tengamos ese tipo de precaución no seamos corajudos porque después nos puede traer un dolor de cabeza Bueno Román si quieren les vamos leyendo algunas de las consultas podemos empezar por orden si les parece va una pregunta para Luis ¿qué frecuencia debe recolectarse el polen y forma de conservación del polen? Luis Está muteado Luis Bueno si no avanzamos con con alguna consulta para Román Bueno lo que vos ya comentabas del protocolo un comentario si si quieren lo pueden descargar el protocolo que es un protocolo que se se hizo para la zona de las zonas periurbanas es un manual que está disponible en la página web del INTA y es un protocolo que fue elaborado por apicultores diferentes organizaciones de apicultores personal de INTA del programa PROAPI y del bueno del Ministerio de Desarrollo del Ministerio de Asuntos Agrarios después igual durante el desarrollo de las clases lo vamos a ir comentando ahí bueno ahí se especifica la cantidad de colmenas las distancias a los poblados un montón de detalles específicos ¿sí? Tienen acá una síntesis sobre cómo se organizarán las prácticas bueno eso vamos a tener tiempo pero los que ya se inscribieron ya vieron en dónde están los apiarios donde van a poder hacer las prácticas son tres apiarios en zona sur y dos en zona oeste dependiendo la comodidad de cada uno y el lugar donde vivan pueden elegir el lugar donde van a hacer las prácticas y bueno durante el transcurso de las clases vamos a ir organizando ese tema también bueno acá la otra pregunta para Román era si se pueden tener colmenas en zona urbana en otros lugares del mundo sí en la Argentina todavía no se está trabajando en algunos países de Europa se puede tener algunas colmenas en zonas urbanas acá respetando este manual que decíamos recién se puede tener en zonas urbanas de hecho el protocolo bueno se viene pidiendo un poquitito se vino trabajando antes del 2008 por estas cuestiones que cuando fue el Apimondio del 2009 se empezaron a ver digamos las actividades urbanas pero ya vuelvo a decir Europa tiene una antigüedad tiene una cultura diferente no quiero decir que nosotros somos irresponsables pero donde está la experiencia es la que gana entonces tenemos que adquirir un poco de experiencia para poder ir planteando todas estas actitudes digamos estas gestiones como sería una agricultura urbana nosotros vamos por lo periurbano también por una cuestión de salvaguardar lo que es la colonia no nos olvidemos que después vamos a ir viendo durante el transcurso del curso que tener una colmena en el fondo de la casa o en la terraza es fácil pero hay que tener un manejo adecuado porque esa colmena se va a empezar a desabejar que quiere decir que va a empezar a perder abeja porque hay mucha luminaria porque hay un montón de factores que tenemos que aprender a trabajarlo para que no sufra esa abeja y no matemos esa abeja porque después vamos a ir viendo que la abeja de vuelo cuando va volviendo a último momento se va a ir perdiendo por el tema de la luz se va a ir desorientando vamos a ver orientación vamos a ver comunicación de la abeja vamos a ver un montón de cosas que vamos a entender a veces para evitar hacer macana y matar esa abejita como yo siempre digo sin abeja no hay futuro pero mientras los apicultores existamos la abeja no va a desaparecer entonces tenemos que ser también un poco centinelas de medio ambiente ir cuidando todo esto que la evolución lamentablemente nos hace buscar diferentes técnicas diferentes digamos alternativas donde hoy la apicultura no es como antes que se sacaban kilos y kilos de miel hoy está más diferente acuérdense lo que le dijo Luis en la clase del tema del alimento de la abeja la abeja también necesita ese alimento ese polen esa miel ese energético ese proteico y de dónde lo va a sacar de su ecosistema del medio ambiente si ese ecosistema y medio ambiente no está cuidado no hay apicultura entonces tenemos que ser precavidos y ver todo eso que después lo vamos a ir viendo tranquilo muy bien Luis no sé si escuchaste la pregunta sobre el plen si no te la vuelvo a hacer por favor sí acá preguntaban con qué frecuencia debe recolectarse el polen y cuál es la forma de conservación y otra ya te la hago también si hay personas alérgicas conviene hacer pruebas de tolerancia antes de consumirlo empiezo por la por la última pregunta si el polen es si bien es un es un alimento alimento no digamos este digamos es como un sustituto de algunos elementos del consumo humano siempre conviene consultar al médico es decir puede ser muy bueno pero puede también para algunas personas despertar una alergia bastante importante es decir siempre hay que consultar al médico en ese caso el médico sabrá de acuerdo a las reacciones que tengan con con los alérgenos hacer los procesos de sensibilización o no pero siempre hay que consultarlo al médico de todas maneras cuando se consume normalmente se consume obviamente sin receta ni solamente indicaciones si se consume en baja cantidad con respecto a los productores que cosechan polen que se dedican a la extracción de polen de la colmena depende muchísimo muchísimo del momento del año y de la flora apícola que tenga en la zona hay floras que son eminentemente productoras de polen según por supuesto la época del año y hay otras que solamente producen néctar es decir cada apicultor de acuerdo al año a la época del año y a la flora apícola sabe sabe qué es lo que más va a entrar en la colmena de acuerdo a la entrada que haya de polen en algunos momentos él puede sacar polen ¿sí? extraer polen no olvidemos que lo que le está haciendo es sacándole el alimento proteico a la colmena de alguna manera está afectando ¿sí? porque de hecho lo hace ¿sí? el desarrollo de su colonia es decir lo que saca es la posibilidad de que las abejas las nodrizas produzcan calera real con lo que alimentan a las crías hay que hacerlo con muchísimo cuidado y aquí esto está relacionado con lo que yo les mencionaba hoy con el tema de observación aquellos que en realidad para todo apicultor pero por ejemplo por el caso del polen hay que ir observando continuamente hay que ir monitoreando la colmena continuamente a la que le estamos extrayendo polen ¿sí? ya que siempre tiene que haber reservas de polen en la colmena las reservas de polen no duran mucho tiempo se consumen en pocos días y tienen que estar muy cerca del nido de cría eso el apicultor lo tiene que ir observando ¿sí? sé que es muy difícil dar una receta de hecho en la apicultura casi no damos recetas porque todo el manejo depende de la observación que vamos haciendo de la colmena ¿sí? podemos explicar situaciones pero dar una receta es muy complicado lo que le sirve a un apicultor en una determinada época del año en un determinado lugar con un determinado manejo seguramente no le sirve a otro apicultor insisto con el tema de la observación y en cuanto a la conservación del polen el polen primero para conservarlo tiene que estar bien entre comillas procesado ¿sí? ¿por qué? porque es un elemento que digamos es un producto que para sacarle el exceso de humedad lo vamos a hacer con calor pero con ese calor también podemos desnaturalizar el producto del polen las vitaminas los aminoácidos que tengan del polen en definitiva podemos quizás después terminar consumiendo un producto que no va a tener el resultado para el cual lo estamos consumiendo ¿sí? así que hay que hacerlo con mucho cuidado siempre que compremos polen a algún productor tenemos que comprarlo a alguno que sepamos que lo maneja bien ¿sí? que lo procesa bien y luego la conservación tiene que ver mucho con esto con conservarlo de la humedad de la luz ¿sí? generalmente se lo hace al vacío al vacío el polen dura bastante tiempo luego de la conservación considerarse un polen fue bien conservado o no en realidad es relativamente fácil ya que debería conservar las mismas características organolépticas que cuando estaba fresco ¿sí? cuando estaba recién cosechado ¿sí? ese fuerte olor a la flor a la planta que lo originó ¿sí? el olor los polen en general tienen unos olores bastante bastante característicos ¿sí? no sé si Gustavo si había alguna pregunta más con respecto a esto creo que hay algunas con respecto al tema de los enjambres cualquiera creo que podría llegar a contestarlo igualmente ustedes que son los docentes me sabrán decir si el tema lo vamos a volver a tocar ¿no? sí, sí, sí está dentro de los contenidos de la planificación del curso del tema de los enjambres y podemos esperar que va a llegar el momento eso para no no distorsionar pero vamos a ver perfecto bueno no hay por ahora no hay más consultas así que si queda algún algún tema pendiente si no nos despedimos y nos volvemos a encontrar el jueves que viene perfecto bueno muchas gracias hasta el jueves hasta el jueves hasta el jueves hasta el jueves adiós excelente gracias a todos por 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 participar a los alumnos y obviamente alumnos y alumnas y obviamente a los organizadores y organizadoras y expositores no tengan miedo tengan miedo que va a ser intensito después del curso ahora empezamos suave pero después empezamos a dar los quiero ver después con los exámenes final y todo no no tranquilos tranquilos bueno nos vemos el próximo jueves nos vemos el próximo jueves entonces para la segunda segunda clase el segundo encuentro tal cual perfecto perfecto bueno hasta el jueves nos vemos